Alejandro, Rutra, Gravedad Cero, ya posterior al evento, profe, danos tus pormenores, ¿cómo estuvo? ¿Qué opinión tienes? Amigos, esto fue un boom, fue un evento fantástico, fue gratuito, se fueron con sabor de boca, muchas medallas, lo que fue es la Asociación Mr. Fitness México, formando campeones, la Alcaldía Cuauhtémoc, ese gran apoyo se los agradezco, los siete jueces que nos apoyaron, Iván, Elmuelas, Dulce, Adrián, Yavero, Yaco Maniaco, José, gracias por el apoyo que nos dieron como jueces, ante todo a ellos, Peques Power, gracias, Balambars, me apoyaron mucho, yo se los agradezco de corazón, Ángel Gómez y todo su equipo de jueces, junto con todos los que están con este Ángel Gómez, gracias Power Medic, Elios, gracias por las premiaciones, esto fue gracias a todos ustedes, fue algo grandioso, gracias Iván de Barras La Virgen, de verdad, un abrazo hasta donde te quiera que estés, te lo agradezco que siempre me has apoyado, Iván, en todos estos eventos de corazón, un evento aéreo, fuerza y resistencia, barras paralelas en freestyle, barra fija, parado de manos en caminata, todo esto fue gracias a todos los teams que vinieron este gran día internacional de la calistecnia, el primer fin de semana, día de la calistecnia, 4 de septiembre ya quedó postergado a la historia, amigos, al 100, al millonazo que se dio este día, gracias, de verdad, profe, nos ha apoyado también. Gracias, amigos de la calistenia, los amigos que estaban esperando pasar a lo de físico, culturismo, no se van a quedar así nada más, vamos a formar una selección y nos vamos a ir al ferrocarrilero y ustedes van a representar a esa selección, a la selección de las barras, van a representar a sus teams, van a representar a la banda, al pueblo, a la gente de abajo y en ese evento, en el ferrocarrilero, no van a pagar ni un centavo, hay premios en efectivo y de parte mía, todo el apoyo que ustedes necesiten en cuanto a orientación nutricional, de suplementos, reglamento, técnicas de cómo presentarse en el escenario, la pintura, de mi parte para ustedes, nos vemos ahí en las redes sociales y felicitaciones nuevamente del profe Alejandro y la calistenia en México, que tenga su propia categoría de modelaje y de mostrar el físico, aparte de toda esta fuerza, potencia y habilidad que tienen en los aparatos. Ahí estamos, banda. Síganos, amigos, yo soy Gravedad Cero Street Work Up en el canal de YouTube, redes sociales, como Rutra me encuentran en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, pero en YouTube, Gravedad Cero Street Work Up, banda. Esto es, pues ya se la saben, chavos, es la calistenia mexicana, arriba a todos, al 100. Salibujón al Jimmy, rifa, eh. ¡Vámonos con todos!